Bueno, y vámonos a la política, porque la política como que resurge cada fin de semana, porque ya se acerca como que los días donde los que trabajan pueden salir a las calles, porque es día de no laborar. El presidente de la República, Luisa Binader, hizo su primer acto proselitista, tal cual lo anunció el pasado sábado, y ayer también siguió en más actos. El presidente de la República dijo ayer a la oposición que no se puede volver atrás, a los seguidores de él, que si quieren saber quién era mejor, si los de antes o los de ahora, que Google lo tiene todo, que vayan a Google. Y el presidente de la República también en su primer acto habló de la continuidad de Estado y con relación también al orgullo, a que el dominicano se siente orgulloso, y que su gestión ha sido lo mejor. Todo lo esplendoroso de su gestión, él lo ha resaltado en estos actos, que ha participado en varios durante el fin de semana. Escuchemos al presidente en el día de ayer, el primero, señor director, presidente, solamente. Tenemos que enfrentar todavía muchos retos, como la criminalidad y por eso estamos haciendo una reforma de la policía, como el sector eléctrico que tiene años con una debilidad inaceptable, y para eso estamos trabajando cada día. No hay un sector donde existan problemas que yo no le dé la cara. Porque esto se trata de un solo asunto, darle la oportunidad a un presidente bueno de gobernar en época de tranquilidad. La mayoría absoluta del pueblo dominicano no está en volver atrás, está en continuar por las rutas que el presidente Abinader ha trazado. Muy interesante, fin de semana con demasiada política, y estas fueron las primeras actividades proselitistas del presidente ya como precandidato de su partido a las reelecciones. Recordemos que él va a enfrentar a Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque en estas internas del PRM para conseguir la nominación presidencial y así tratar de reelegirse. Y ahí vimos a algunos funcionarios del gabinete, y hay que recordar que la semana pasada el presidente de la República, en una entrevista que dio a todos los medios del grupo Corripio, dijo que los funcionarios públicos, sobre todo aquellos que son miembros del gabinete y que integran su equipo de campaña, o renunciarían o solicitarían licencia. Pues, no hemos visto, que yo sepa, todavía ninguna renuncia del gabinete, pero sí hemos visto mucho proselitismo por parte de algunos integrantes del gobierno. Vamos a ver qué pasa en los próximos días con esas renuncias. Sí, aunque hay que reconocer algo, o sea, fíjate que él está en proceso de precampaña, entonces me imagino que eso se hará cuando ya sea candidato, que ya tenga su condición de candidato, pues obligaría a todos sus colaboradores a tomar licencia, como establece la ley, porque en este caso estamos hablando, todos los funcionarios administrativos que estén en proselitismo político, pues tendrán que tomar licencia. Sí, que sean candidatos. Si no son candidatos, no están obligados. Bueno, si no están obligados, ya esto sería una promesa del propio presidente, pero vamos a esperar a que concluya el proceso de primaria y después del 6 de octubre, a ver cuáles de los funcionarios del gobierno, pues, se irían de licencia, lo cual es una formalidad, al final terminan siendo como quieran los mismos jefes, ocurre como cuando pasó, guardando las diferencias, el dictador Trujillo, que designan a su hermano como presidente de la república, pero él era como que era el jefe, el jefe supremo del gobierno, entonces tú tienes a veces un funcionario que va de licencia, pero que no sustituye, pues, obedece a todos sus mandatos. Sigue mandando ahí adentro, es algo simbólico, casi siempre es simbólico. Y a propósito de que el presidente Luis Abinader entra en contradicción, porque el PRM ha criticado muchísimo el tema de las vallas, el tema de la campaña de estiempo, contrario a lo que opina la oposición, el PRM no está de acuerdo, pues, ya el presidente se lanza en su pre-campaña, pero hay afiches, hay vallas, frente a mi casa hay una valla espectacular, también promoviendo la figura presidencial. Ahora que el presidente entra en contradicción, también Guido Gómez Mazara, que aspira a la candidatura presidencial de ese partido, ha hecho la denuncia que están utilizando, según la denuncia que él ha elevado a través de sus redes, publicidad o promoviendo las actividades proselitistas del presidente en el canal 4, en el canal que es público, es lo que ha dicho Guido. Incluso hay una fotografía, una captura de cuando en el momento en que se pone esa actividad que es proselitista del presidente de la república en el canal 4, pero además también, y la vamos a poner ahora porque la acabo de mandar, hay otra fotografía donde se ve en un local del PRM, en un local del PRM, un afiche grandísimo del presidente Luis Abinader, donde se supone que debe haber equidad, mírenlo ahí compañeros. El local del PRM debe ser neutral, el local del PRM. Se supone que debe... Pero de qué equidad, neutralidad o impulsionalidad podemos hablar cuando vemos al presidente de ese partido y a la secretaria general de ese partido haciendo campaña a favor de la reelección del presidente de la república. De la reelección del presidente, sí. Ahí van a tener que buscar gente de fuera. Claro, como presidente de la república y como la secretaria general de ese partido, los dos deben ser... El secretario de la organización, sí. Si no son imparciales, al menos abstenerse de emitir declaraciones o participar en actos políticos a favor del presidente. Ojalá y pueda chequear, Iván Ruiz, el tema de que supuestamente, según esta denuncia y la fotografía que también tenemos, que ha hecho Guido Gómez Mazara la denuncia, de que en el canal 4 se están emitiendo, se están reproduciendo, se están visualizando los actos de reelección del presidente de la república. Hay que ver si eso va a ocurrir con los demás candidatos, porque también ahí debe haber equidad. Ojalá y pueda revisar esa parte, porque evidentemente no es correcto. Y también en el PRM, ¿qué hacemos? Si están promoviendo al presidente de la república. Ustedes van a tener que buscar árbitros de fuera, ¿será? Para que puedan tener alguien objetivo, porque los dirigentes, que son la mayoría funcionarios del gobierno, están con el primer mandatario.